Música Miremos al mañana con unos ojos nuevos Busquemos una meta que nos haga soñar Que es el vio de los coros del tiempo Ya ha pasado cuando la Venezuela Nos marcaba el compás Que se vayan los vivos a joder a otra parte Aquí necesitamos laburo y a remangarse Juntemos los esfuerzos de todos sin negarse Las ganas de progreso y querer sobrepasarse El siglo ha pasado y los tiempos han cambiado En casi todos lados El diálogo ha empeorado y por eso es muy urgente Así tan de repente Pensando un minuto En el once de septiembre Música Estamos tan tirados como una zapatilla La bufa ya no llega hasta la coronilla Tenemos que cambiarnos y hacer una tortilla Que nos vaya sacando de esta punta pesadilla Que se vayan juntando Que se vayan juntando todas las energías El siglo que se vayan juntando El siglo que ha pasado y los tiempos han cambiado En casi todos lados El diálogo ha empeorado y por eso es muy urgente Así tan de repente pensar en un minuto Así tan de repente Pensar en un minuto El once de septiembre Por eso es muy urgente Así tan de repente Pensar en un minuto El once de septiembre ¡Gracias!